hola hola muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches cocineras y cocineros hoy esta mañana vamos a cocinar unos camarones o sea voy a hacer tortas de camarón miren aquí tengo media libra de camarones ya los tengo limpiecitos lavaditos y entonces estas tortas de camarón son al estilo del salvador no voy a hacer como los hacía mi mamá entonces pues nosotros pues allá le llama a uno chacalín cuando íbamos al río a pescar los verdad en tiempo de las aguas cuando llovía pues nos íbamos en la noche y pescábamos recuerdo yo eso que lo hacía con mis dos hermanos entonces este ahora voy a cocinar unos unas tortas de camarón camarón verdad peladito y toda la cosa y le vamos a poner también no palitos aquí tengo ya cinco pencas de nopales ya lavaditos peladitos y entonces este voy a picar primero los los nopales para ponerlos a cocinar ya tengo aquí la hirviendo y ya le eché un diente de ajo y ahora le voy a poner este tantita sal verdad para que se cozan con con sabor bueno un cordial saludo desde acá en la cocina de mercedes hoy este día le doy la bienvenida a los suscriptores que tuve esta semana con unas tortas de camarón al estilo del salvador como lo hacía mi mamá bueno miren bajé poquito la cámara para que miraran que como estaba cortando los nopales voy a cortar así en pedazos pequeñitos era para que no vayan a salir tan grandotes ahí cuando uno lo sirve en el plato y quedan bien rica estas tortas de camarones así yo estos camarones los voy a moler en crudo y le voy a poner este ajo y cebolla aquí los tengo ya miren la cebolla ya la tengo picadita y los ajos también para molernos con el camarón ya tengo todo picadito miren los nopales ahora los voy a poner aquí al agua que ya tengo hirviendo así miren esta esta comida es una comida bien sencilla fácil de preparar bueno ahora voy a picar este los camarones poquito para echárselos a la licuadora ahorita voy a bajar la cámara para que vean como los arreglo yo así miren yo lo pico más o menos así bueno ya están este los nopales ahora voy a poner este la huella para hacer el guisado ya los camarones ya los tengo picaditos mire bien cortaditos bueno le voy a poner dos de este pedacitos de pan este es pan de trigo yo acostumbro ponerle dos pedacitos así dos barritas de pan de trigo para que quede espesito el caldito verdad entonces ahora lo voy a moler y ya que está molido ahora se lo vamos a poner aquí en la cazuela para que se vaya sazonando bueno voy a preparar los huevos este miren aquí voy a poner este las yemas y acá voy a poner nomás la clara así verdad lo voy sacando yo así yo aquí ya tengo agua calientita en este pichelito le voy a echar las dos tazas de agua miren y así es algo que sale este más rápido la comida está calientita oler los camarones no no sea no son bien molidos nomás es medio molido aquí tengo la este cuarto de pedacito de cebolla morada y un diente de ajo miren así entonces yo nomás este lo paso así por la licuadora bien poquitito nomás para que se haga un poquito martajado nomás así martajado el camarón ahora lo vamos a desconectar ya lo vamos a tener listo para cuando esté el huevo bueno ya tenemos allá el guisado el aceite calentando para hacer las tortitas el camarón ya lo tenemos molido este medio machacado verdad ahora vamos a batir huevos ya que está así miren la clara ahora le voy a poner las yemas ya que tengo todo mezclado le voy a poner un poquito de harina es al gusto de cada quien verdad si quiere le puede poner harina y si no no ya que está todo batidito miren así tiene que quedar entonces yo le pongo unos granitos de sal y luego voy a este a ponerle los camarones los que molimos así y vieran si quedan bien ricas estas tortitas de camarón así quiero mostrar miren cómo queda así tiene que quedar y ahorita y ahorita ya vamos a hacer las tortitas les invito que hagan esta receta va a ver que les va a gustar vamos a empezar a echar las tortitas y le ponemos así la los camaroncitos y los empezamos a descender y la lumbre tiene que estar bajita para que no se vayan a arrebatar verdad así miren vamos a voltear la primera miren que bonita va quedando bien así color cafecito tiernito ya que están miren así doraditas miren el color que tiene ahora las vamos a sacar en lo que se están cocinando las otras tortitas voy a echarle ya los nopales al guisado ya están bien escurriditos vamos a integrar los nopalitos así para que ahorita le vamos a poner las tortitas también y van a ver que quedan bien sabrosos estas tortitas de camarón les invito a que las hagan miren así así va quedando el almuerzo de este día bueno mire quería comentarles ya ven yo soy bien amante de la casco entonces el día de ayer yo fui a la casco y me gustan estas miren estas galletas son dice que son de mantequilla verdad y de arroz y harina de arroz miran que ricas están bien sabrosas a mí me gustan por dos cosas miren una porque siempre en esta temporada en el mes de cuando está el otoño sacan estas estas galletas y son bien ricas y ya no las vuelves a ver en todo el año entonces estas galletas son bien deliciosas bien sabrosas y la venden ahí en la casco y está un precio razonable mire ahí viene que ellos la hicieron entonces me gustan porque tiene miren variedades miren ya me comí yo casi un paquete miren miren que ricas galletas por si van por ahí a la casco y les gustaría comprarse estas galletas se las recomiendo están bien ricas y sabrosas porque a veces uno pasa y le ve pero a veces no como a veces por algunas circunstancias no las ha probado una verdad entonces no saben o qué sabor tienen pero están bien ricas bueno ya están los nopalitos miren vamos ya a poner le salieron 11 tortitas del camarón miren con media libra pero ahí pues la harina le ayuda mucho y no es mucha verdad es poquitita nomás para que agarre con el camarón y el huevo ahí para que queden bien sabrosos bueno vamos a servirnos la rica tortita de camarones con nopalitos vieran qué deliciosa está bien sabroso y luego con este frillito pues y este caldito no pues se nos va a quitar el frío ahorita nos van a dar muchas ganas de salir a trabajar afuera miren que lo bueno que logré meter mis plantitas que tengo verdad y pues si no se me hubieran muerto porque está bien frío fue la primera helada que cayó y pues yo como se antojan los calditos dije bueno voy a hacer unas tortitas de camarón tenía ahí una media libra de camarones y dije pues lo voy a hacer miren así quedaron estas ricas tortas de camarón vamos a bajar el la cámara para que lo puedan apreciar miren aquí están la rica tortita miren bien deliciosa bien sabrosa bueno con esta rica torta le dimos la bienvenida a los suscriptores de esta semana les agradezco mucho verdad que crean en mí porque están llegando suscriptores yo a lo verdad pues aprecio mucho valoro mucho el tiempo que dedican verdad viendo mis vídeos porque todos trabajamos de este todos tenemos muchas cosas que hacer pero verdad como apartamos unos cuantos minutos para poder ver este un vídeo de las personas que nos gusta ver sus sus canales verdad yo les agradezco mucho de todo corazón que se hayan suscrito al canal las personas que vinieron esta semana y con esta rica torta bueno le doy la bienvenida y siempre diciendo gracias mi linda gente por siempre estarme apoyando mirando mis vídeos dejándome un comentario les agradezco mucho y que dios padre les siga bendiciendo a cada persona en su hogar que tengan siempre un platito de comida bueno aquí nos vamos a despedir siempre diciéndonos hasta la próxima chao chao un abrazo grandotote para todos y